Arriba los pobres del mundo ¡Gracias por ver el video! 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 Pero ahora continuamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este horror debe terminar. ¡Gracias por ver el video! 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 Contra los que ahoga la España en sus manos Y aquí seguimos en este episodio, ya sabéis, sin rey, sin bozal He hecho así a la remanguillé y sabiendo que tengo un montón de limitaciones Pero no podía dejar de hacer un programa especial del primero de mayo Porque 128 años después del primero de mayo sigue siendo un día de lucha Lucha contra la explotación, contra la resignación y contra la desmemoria Que no se nos olvide nunca olvidar el primero de mayo de por qué se conmemora El anarquismo es la filosofía política que propone una sociedad basada en la libertad y la igualdad económica Para ello rechaza la necesidad del Estado o del poder político que gobierne sobre las personas Bajo una formulación tan simple, pocas doctrinas o movimientos Han manifestado una tan grande variedad de aproximaciones y acciones Que no siempre fueron bien entendidas por la opinión pública Históricamente hablando, el anarquismo se centra en general en el individuo Y en la crítica de sus relaciones con la sociedad Su objetivo es el cambio social hacia una futura sociedad libre En el territorio español, históricamente, el anarquismo ganó un gran respaldo e influencia Ya desde la época de la primera república Desde 1873 a 1874 Aquí las repúblicas han durado siempre muy poco Ha habido siempre mucho fascistón por ahí que las ha dinamitado Las organizaciones influidas por el anarquismo Eran las más potentes del país Esta influencia se repetiría entre 1918 y 1919 Cuando la organización sindicalista Fundamentada en principios anarquistas La Confederación Nacional del Trabajo Logró despuntar y agrupar a cientos y miles de trabajadores Durante la segunda república Y la guerra civil del 36 El anarquismo vivió sus años más importantes Destacando su participación en la llamada revolución social española del 36 Que tuvo lugar después del golpe de estado del ejército español Esta revolución social ha sido uno de los pocos episodios históricos En que las ideas anarquistas de organización social Se han llevado a la práctica A gran escala en el mundo En 1977 durante la transición El anarquismo volvería brevemente A ser una opción política, cultural y social de masas Pero no todo el anarquismo tiene que ver con el movimiento obrero Existen muchísimas corrientes anarquistas Los hay los individualistas Los esperantistas a favor de la pedagogía libre y naturista Etcétera Asimismo hoy en día existen también varias corrientes Anarquistas similares a la de la autonomía El veguismo, la teoría aquel, etcétera También sigue existiendo un movimiento obrero Una parte de él influido por el anarquismo Aunque bastante más reducido que en otros tiempos Y aquí sigue Lo que se produce y quien lo produce lo producimos todos los trabajadores Por lo tanto vamos a por lo que es nuestro Solidaridad, apoyo mutuo, acción directa y autogestión Que no nos pare el paro ni nos pare nada Hay que salir a la calle y manifestarse Manifestarse, sí Pero ni gobiernos, ni partidos, ni sindicatos vendidos Salgamos a la calle este primero de mayo En Talavera a las doce de la mañana En el paseo de los arqueros Ahí habrá una concentración Y después marcharán y comerán juntos Yo estaré también Rápidamente me iré para allá O sea que voy a ver si termino con esto Para irme a estar un rato con los compañeros Y a hacer un poquito como se tiene que ser Salir a la calle y no quedarse en el sofá En este primero de mayo En la voluntad de la gente que está Por la dignidad De las marchas del 22 de marzo En nuestra voluntad Está el propósito de extender El germen unitario de la organización El mismo que ha hecho posibles Las marchas de la dignidad El primero de mayo Es el día de la clase obrera Y este año Viene precedido por las manifestaciones Más grandes que hemos llegado a cabo La manifestación del 22 de marzo No solo superó todas las manifestaciones Que se recuerdan La manifestación del 22 Forma parte de la historia Porque se ha hecho Con la voluntad soberana De nuestros pueblos Que han decidido irrumpir En la escena política con voz propia Desafiando el silencio De los grandes medios de comunicación Y tomando la iniciativa Para convocar Superando a las cúpulas sindicales Instaladas en el pacto social De no movilizaciones El 22 Ha sido tan trascendental Que después han querido ocultarlo Tras un montaje policial Y una provocación De forma que el mensaje Que llegara a nuestros pueblos Fuera el de la violencia Y llamamos a la más amplia y firme Solidaridad A todas las personas represaliadas Especialmente Para conseguir la libertad inmediata De Miguel e Ismael Las marchas de la dignidad Son la máxima expresión De las luchas obreras y populares Que en los últimos tiempos Han demostrado una voluntad De resistencia y de combate Ante la patronal y el gobierno Como ejemplos Gamonal, Panrico, Coca-Cola Las luchas De los barrenderos De los mineros De las personas paradas De los pensionistas De la juventud Contra la privatización De la sanidad Y de la educación Contra los seres Y cientos de otras Que demuestran Que los tiempos de lamentos Han pasado La clase obrera Y los pueblos Han aprendido que la lucha Es el único camino El mandato De millones de personas Que han venido Y las que se han quedado En sus territorios Apoyando Exige que los objetivos De las marchas De la dignidad No constituyan Un programa político Del nuevo movimiento Que ha nacido No al pago de la deuda Ni un recorte más Fuera los gobiernos De la troika Pan, trabajo O renta básica Techo y servicios públicos Para todos y todas A ellas se unen Las reivindicaciones Que los representantes De las marchas De todos los territorios Reunidos En Barcelona Hacen constar En el manifiesto Y tratar con los derechos De los pueblos A decidir A la plena igualdad De las mujeres Dos reivindicaciones Que se suman Al nuevo movimiento De la dignidad Este programa Tiene la voluntad De unir En una sola lucha A los diferentes sectores Las marchas De la dignidad Han demostrado Que es posible Y absolutamente necesario Quitar a la extrema Derecha española Como extrema Capitalista Que es La denuncia De una Europa Que solo sirva Al capital global Cuando Ni en Ni en el seno De uno Ni de otro Tienen cávida Los derechos Más elementales De la clase obrera Y de los pueblos Los objetivos Políticos Del 22M Y de forma destacada El no pago La deuda Pueden servir De base A movilizaciones Unitarias Con otros pueblos Europeos Oprimidos Por las mismas Políticas Y las mismas Instituciones Que nos oprimen Una vez más Este primero de mayo Se convoca en Madrid Manifestaciones Sindicales Con recorridos Distintos Nosotros Y nosotras Hemos luchado Unidos En el 22M Lamentamos Profundamente Esa división Los compañeros Y compañeras De las marchas De la dignidad Estaremos En todas las manifestaciones Difundiendo nuestra voz Que es también La de la clase obrera Que clama por la unidad De la clase Frente a los enemigos comunes Reconocemos Y valoramos El trabajo De otras organizaciones Así como El trabajo De las marchas En otros sitios Pero Están formando Ya parte De la marcha De la dignidad Que han trabajado En ellas Porque comparten Los objetivos políticos Es nuestra voluntad Y esta A propósito De extender Este germen Unitario De organización Y nos gustaría Que así fuera El mismo Que han hecho Posibles Las marchas De la dignidad Para llevar a cabo Esta tarea Debemos pedir La participación De todos Los barrios Sin la construcción De organizaciones De base Unitarias Articuladas En torno A nuestros ejes Programáticos Corremos El grave riesgo De que el movimiento Se disuelva Y esto No lo podemos Permitir Viva la lucha De clases Viva la dignidad Del pueblo Trabajador Y aquí continúa Hasta la vela No se entera Y Pilarica Tampoco Especial Primero de mayo Terminando ya Para irme Con los compañeros Ya sabéis A un paso De celebrar El día El día del trabajo Precario Crecen los contratos Basura Parciales Temporales Y el super empleo Por todo ello Hay que salir a la calle Y no quedarse Viendo fútbol Que cuando hay fútbol Aquí había esta noche Pasada una algarabía De la leche Porque había ganado No sé qué equipo Porque yo el fútbol No me interesa Y luego Con 16.000 o 15.000 Parados en Talavera No salen de sus casas ¿Qué quieren? Que se lo solucionen Los demás Venga Dejar ya el sillón Y salir a la calle Hoy es primero de mayo Día de reivindicar Por lo tanto Todos a la calle Hijo del pueblo Te oprimen cadenas Y esa injusticia No puede seguir Si tu existencia Es un mundo de penas Antes que esclavo Prefiero morir En esos jueces Esas más egoístas Y así desprecian La humanidad Serán perdidos Por los anarquistas Al fuerte grito De libertad Rojo prendo No más sufrir La explotación A de sucumbir Levántate Pueblo leal Al grito Al grito De revolución Social Indicación Hay que pedir Solo la unión La podrá exigir Nuestro padez No romperás Torpe burgués Atrás Atrás Bueno, pues nada Salud Y nos escucharemos Cuando el destino Nos quiera así Todos a la calle Y a luchar Primero de mayo Día de lucha Adiós compas Yo solo la unión Yo solo la unión No Y a ti Y a ti Yo solo la unión Bien Y a ti Y a ti Y a ti S Día Gracias. 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 Gracias.